¡Adelante, Mazinger! ¡Rayos fondónicos! ¡No te metas con el castillo de metal! ¡Vientos huracanados! ¡Aquí Koji, al ataque! ¡Misil de impacto, fuego! ¡Nunca podrás vencer al Z! ¡Puño, cohete! ¡Prueba un poco de aleación Z! ¡Cortador de hierro! ¡El Z y yo somos invencibles! ¡Me recordarás como un gran adversario! ¡Adelante! ¡Gira, gira y gira! ¡Puñetazo, giratronio, Mazinger! ¡Fuego! ¡Basta, fuera de mi camino! ¡Mazinger Z! ¡Desata todo tu poder! ¡Fuego de pecho!